Mi novio es Quimal, más bien parece un hielo, no sabe lo que son celos, mi novio es Quimal. Lo quiero, lo quiero, lo quiero yo, aquí un día lindo parezca, lo adoro, lo adoro, lo adoro yo, aunque le diga maleta. Mi novio es Quimal, cuando lo abrazo en hielo, y si me besan en congelo, así lo quiero, mi novio es Quimal. Lo quiero, lo quiero, lo quiero yo, aquí un día lindo parezca, lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro, aunque le diga maleta. Mi novio es Quimal, cuando lo abrazo en hielo, y si me besan en congelo, así lo quiero. Mi novio es Quimal, mi novio es Quimal, mi novio es Quimal. ¡Bravo, bravo, bravo!